Allí escuchamos la palabra del Gustavo Pirrello del fiscal respecto de otro caso del cual vamos a estar hablando enseguida, que fue el crimen de un niño de 5 años. Ahora les vamos a contar en una crónica lo que sucedió también este fin de semana con otros dos hechos de sangre. Por un lado, un hecho en el departamento de San Rafael, donde un joven de 18 años fue ultimado de un puntazo y la madre del sospechoso de un menor de edad entregó a su hijo a la justicia. Y por otro lado, un hombre de 30 años hallado sin vida en el departamento donde vivía en Ciudad. Un joven de 18 años fue asesinado este domingo de un puntazo en el tórax, mientras se desarrollaba una fiesta de cumpleaños en Cuadro Estación de San Rafael. La víctima fatal fue identificada como Rodrigo Pávez, quien antes de morir habló con policías en el hospital Shetakop y les manifestó que un sujeto lo agredió con un arma blanca y golpes de puños durante un cruce verbal. El sospechoso es un menor de edad. Nosotros tomamos intervención a partir de que surge de la investigación, la cual estaba siendo trabajada en primera instancia por Comisaría 62 de Cuadro Nacional, donde el posible autor podría ser un menor de edad. Investigaciones de San Rafael, los cuales también habían realizado las medidas preliminares y habían logrado establecer esta información. Ellos corroboraron la situación y bueno, en el transcurso de la mañana, aproximadamente al mediodía, se hace presente la mamá con un menor de edad, manifestándose el autor del hecho. Un atestigo contó que se encontraba en su domicilio cuando observó en la calle la presencia de Pávez con otro joven al que no conocía y que de un momento a otro le dio un puntazo y se dio a la fuga. Mientras espera el resultado de la necropsia, el presunto autor del hecho quedó a disposición de la justicia de menores. Fue entregado por su propia madre. Está todo en las actuaciones bajo secreto de sumario, está todo en proceso de investigación, estamos recepcionando testimoniales, logrando establecer si en el lugar hay cámaras de seguridad que puedan establecer fehacientemente cómo sucedieron los hechos. Horas antes, pero en la ciudad de Mendoza, un hombre de 30 años fue hallado sin vida en el departamento donde vivía en la calle Gutenberg. Se trata de Sergio Osvaldo Calderaro, quien presentaba un profundo corte en su abdomen. Con la presencia de su progenitor, personal judicial autorizó el ingreso de la policía al domicilio luego de que uno de los inquilinos advirtiera que la víctima no respondía a los mensajes de su padre ni de los vecinos del complejo. Una pelea con gente de su entorno, después de pasar algunas horas en un boliche con su novia, sería una de las principales hipótesis que maneja la justicia. Llegan unas personas atrás de él y la tarea nuestra en este momento es identificar a esas personas que vinieron atrás de él a la propiedad. Él habría estado con una mujer en el lugar, luego esa mujer se había retirado. Exacto, la pareja. ¿Podría llegar a ser una discusión, un robo? Sí, no descartamos ningún tipo de hipótesis por ahora. ¿Faltaban pertenencias? Faltaban un par de pertenencias, sí. La segunda pausa en esta edición central. No te muevas, tenemos mucho más para compartir. La segunda pausa en esta edición central.